Yo estoy en mi mejor momento, ahora que he vuelto a ser papá y tengo una nena de un año, estoy pasando un momento maravilloso en mi vida, así que siento como haberme renovado, a pesar del desgaste que significa esta locura, según mis hijas, que he hecho de meterme en política hace unos años. Pero la verdad que me siento muy bien. Aquellas personas que padean figuras públicas por otras funciones, por ahí tienen un contraste entre su imagen en el antes y el después de ingresar luego a la política. Dicen que... No, claro, yo siempre tenía... Todos los políticos se peleaban por venir al palco de bosque y sacarse una foto conmigo. Y cuando me metí yo en política, la mitad empezó a... Esa mitad que también venía... Me empezó a dar con un caño, así que bueno, son cosas que pasan. Está bien. Bueno, seguramente estará al tanto de lo que es el debate, la polémica que hay, en el buen sentido de la palabra, en la provincia de Catamarca y en el arco político, en relación a su visita y también los lazos que se han estrechado entre algunos intendentes de la provincia, bueno, con la jefatura de gobierno que usted comanda. Le pregunto en principio, bueno, si la conoce toda esta discusión y qué opina al respecto. La verdad que la discusión no estoy al tanto. Lo que sí estoy contento es de los convenios de colaboración que hemos firmado, en esta que nosotros sentimos como un mandato desde la ciudad de todos los argentinos, porque Buenos Aires finalmente es la ciudad que representa a todos los argentinos en el mundo, es la ciudad donde todos han tenido algún familiar que ha emigrado y ha vivido ahí, vuelve, que se conecta, que se visita. Y nosotros hemos querido acercarla en términos reales y la mejor manera es intercambios, intercambios culturales, intercambios técnicos y cooperaciones. Yo estoy muy entusiasmado con este proyecto que veníamos hablando con Humberto Valdés desde el aeropuerto de la Vicuña, de que acá hay realmente un talento especial artesanal en la preparación de estos productos con la Vicuña y ver cómo ayudarlos a que tengan más difusión y se puedan comercializar en el resto del país, en el mundo. Y la verdad que encontramos que se puede hacer, que se puede hacer, y eso nos entusiasma mucho porque, bueno, de eso se trata, ¿no? Ver cómo los argentinos juntos encontramos oportunidades para progresar. Claro. Bueno, lo interiorizo un poco en el gran debate, que de paso me pide la siguiente pregunta. Se está discutiendo si esto es una relación netamente institucional o un acercamiento también de la estructura radical representada en los intendentes que todavía quedan del partido a la estructura del PRO. Es más o menos lo que se ha estado debatiendo aún desde el viaje de los intendentes, bueno, con el intendente Valdés y el resto de los jefes comunales a Buenos Aires. Y ahí entonces le pregunto cuánto tiene de institucional esta visita y cuánto se le puede dedicar a la agenda a las cuestiones del tipo netamente políticas. Bueno, es parte de la posibilidad, ¿no? La verdad que nosotros arrancamos con la vocación de transmitir algo distinto a lo que transmite el kirchnerismo, ¿no? Que ellos se basan en la división, en la confrontación. Nosotros sentimos que la Argentina del futuro es la Argentina que nos encuentra unidos, donde trabajemos en equipo. Yo toda mi vida he trabajado en equipo, he armado equipo, no solo en Boca, sino en la empresa, donde trabajaba antes. O sea, yo creo en eso. Y creo que finalmente la gente vota, pero después pretende que el presidente, luego gobernador, los intendentes, sean del partido que sean, realmente a la hora de resolver los problemas de la vida diaria de la gente que les dé la felicidad que buscan, van a hacerlo en conjunto. Entonces acá lo que buscamos es complementar, ayudar, difundir, intercambiar experiencias. Y después, si eso nos lleva a armar una propuesta conjunta, mejor. Cuanto más capacidad de sumar haya, de unidad haya, va a transmitir a los argentinos que hemos terminado con esta etapa de tanta confrontación, ¿no? Que también me dicen que lamentablemente la gobernadora actual, siguiendo el modelo kirchnerista, ralea a los intendentes que no son de la propia militancia. Y eso es justamente lo contrario de lo que la gente quiere. Claro. Eso en el término institucional, digo, las relaciones entre gobiernos, tanto municipales como también provinciales y el federal o nacional. Y en lo político, ¿hasta dónde abren las puertas ustedes del PRO? ¿Hasta dónde contemplan posibilidades de alianzas? ¿Dónde están los límites de esas posibles alianzas hacia futuro? Claramente, las puertas del PRO están abiertas, por definición. El PRO vino a la política como un espacio de participación nuevo, donde el que lo fundó venía del mundo del fútbol. Y mucha gente de la que me siguió tampoco tenía pertenencia con la política. Pero yo les dije de entrada a aquellos que militaban en partidos de centro, que militaban en los partidos tradicionales, es que mientras tuviésemos una visión común de esta Argentina que vuelve al mundo, esta Argentina que apuesta al espíritu emprendedor, que da oportunidades, que tiene un Estado presente para darle oportunidades a los que menos tienen, pero que también facilita a aquellos que tienen el talento de hacer para que generen más empleo. Bueno, había lugar. Y por eso tenemos dirigentes importantes que vienen del peronismo, dirigentes importantes que vienen del radicalismo, y no hemos hecho distinción por la pertenencia. Nuestra diferencia es, si ustedes creen que la solución del futuro de la Argentina está en el discutir el pasado, el PRO no es el partido. Seguro. Nosotros creemos que el futuro se define hoy, y hay que poner energía en el hoy. Y eso es lo que convoca, y lo que trata de unir. Toda discusión que vaya sobre el pasado es lo que te aleja del PRO. Claro. Días atrás hablábamos con Schiavoni, en una comunicación telefónica, nos decía, por ahí el único límite es el kirchnerismo. Digo, el único límite de alianzas. Bueno, porque claramente, insisto, el límite del kirchnerismo lo ponen ellos cuando permanentemente quieren reivindicar cosas del pasado. Lo nuestro es aspiracional. Nosotros sentimos que la Argentina está para más. O sea, yo viajo por el país. Y lo que encuentro es gente que, como los productores de Vicuña acá, dicen, ¿por qué no nos va a tocar a nosotros? Gente que dice, estamos para poner esfuerzo. No se trata de sacrificio, se trata de esfuerzo. Para conseguir que nuestra familia, que nuestra comunidad esté mejor. Y eso es lo que nos une. En el kirchnerismo lo que encontramos es que quiere reescribir la historia, que vive hablando de revanchas, de resentimientos, de rencores, que no es lo que identifica al pro. Entonces, eso es lo que genera el límite. Esa obsesión por la reivindicación de historias pasadas. Y esa búsqueda de dividir la Argentina entre malos y buenos, donde encima ellos se arrogan el derecho de decir que son los buenos. Con lo cual, y los del 8N son los malos. La verdad que no. O sea, el 8N representó a la mayoría de la Argentina, que quiere esa pacificación, que quiere ese respeto institucional, esa sensación de que no te pisotean, que no te avasallan, que no te hace sentir como un ciudadano de segunda. Claro. Bien, siempre que hay estos convenios de colaboración, como se han firmado entre algunos intendentes de la provincia con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma, siempre que hay proyectos en común de trabajo, que queda en el plano de lo institucional, implícito también habla de que hay buenas relaciones y que hay, en algún sentido, también horizontes o objetivos comunes. Digo, esto es un buen primer paso para pensar a futuro también en cuestiones estratégicas de lanza política. Digo, hablando particularmente del radicalismo en la provincia de Catamarca. Absolutamente. Nosotros estamos abiertos a ver de qué manera podemos ayudar a sumar el mensaje de futuro que la Argentina necesita. Y cuando encontramos intendentes, como los que hemos encontrado acá en Catamarca, cercanos a su gente, que resuelven problemas, que la agenda pasa por ahí, no por falsas diferencias ideológicas, decimos, bueno, de eso se trata. La gente lo que pide no es que le hablen de partidos políticos ni que le hablen de derechas e izquierdas. Lo que pide es cómo me dan agua, cloaca, un buen pavimento, una buena escuela para mi hijo, una buena policía, un buen hospital. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo futuro? ¿Qué empresas se van a radicar en la Argentina, en Catamarca, para que yo tenga empleo acá y no me tenga que ir a otra provincia o a otro país? De eso se trata la agenda que nos vincula, en este caso los intendentes de Catamarca con nosotros en Buenos Aires. Y espero que nos vinculen a todos los argentinos porque la felicidad pasa por la realización personal y eso pasa por un buen empleo. Cuando vos te regalan las cosas, bueno, en el primer momento decís qué bueno, pero eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es lo que vos conseguiste con tu esfuerzo propio. Por eso es tan importante este acercamiento, porque son siempre en búsqueda de iniciativas que generen oportunidades para que la gente con instrumentos que uno le pueda brindar, encuentre su camino. Es como enseñarles a pescar y no darles el pescado, ¿no? Es una simplificación que está buena. Y eso es lo que los que estamos acá trabajando creemos, ¿no? Que la gente tiene su talento, que el argentino tiene un lugar en el mundo. Y hay que ayudarlo para que se lo conquiste desde acá, desde su lugar. Insisto, tener que emigrar, que es lo más triste de todo, ¿no? Porque aún los catamarqueños que tengo en la ciudad de Buenos Aires viven extrañando su ciudad, ¿no? Entonces, digo, y mucho peor cuando tenés que ir directamente del país. Claro. Además de este diálogo formal con los intendentes, ¿ha habido o va a haber en estas horas que está en Catamarca alguna reunión o diálogo con dirigentes del radicalismo? Sí, nos vamos a sentar con los dirigentes más importantes del Frente Cívico a comer esta noche. Se ve que ninguno se hincha de boca, así que vamos todos a comer, a pesar de jugar boca con Neuls. Vamos a ir a comer, pero bueno, y hablar un poco de esto del futuro, de cómo vemos en la Argentina, de qué esperamos, qué aspiramos. Insisto, siempre primero la vocación de compartir esa visión de futuro, de ver de qué manera se puede cooperar. Y después eso se verá si termina en alguna propuesta electoral. Lo más importante es que creemos puentes de diálogo, que nos conozcamos, que realmente entendamos la importancia que tiene de construir esos vínculos para la Argentina que viene, en contraposición a la destrucción de vínculos que ha generado el kirchnerismo. Bueno, Catamarca tiene una convocatoria provincial para la renovación legislativa que muy probablemente se haga en marzo, como se ha hecho históricamente, si bien, digo, según Constitución se podría también unificar con las legislativas nacionales. Así que, por ahí, si se analizan las posibilidades de alianzas estratégicas políticas, haya que tomar una decisión en poco tiempo, ¿no? En breve, en breve. Un mes, 60 días máximo. Exactamente. Digo, esto está en los planes también de considerarse. Totalmente, totalmente. A ver de qué manera el PRO puede aportar a los catamarqueños. Estamos en eso, estamos trabajando y esperamos sumar. Venimos a sumar, venimos a transmitir nuestro enorme optimismo en el futuro de la Argentina. Así que esperemos que en esta elección, que va a ser la primera que abra el año electoral, podamos participar y ayudar. ¿Qué identidad se le tiene que dar a esa alternativa? Es decir, oposición es como muy general, ¿no? Pero digo, la alternativa al modelo kirchnerista que es hoy el hegemónico, tal vez, o el que tiene el control de gran parte del aparato, y que desde ese espacio se acusa de falto de identidad, de falto de líderes. El otro día, por ejemplo, se dijo que estaban huérfanos de representación. ¿Cuál es la identidad que se tiene que dar? Medio, medio, no sé cómo funcionó acá el 8N, pero sonó agresivo, ¿no? Ese dirigente de la Cámpora diciendo que eran como zombies. La verdad que dicen cosas muy peyorativas. Yo viví ese día como una fiesta cívica, yo me puse muy contento porque yo que vengo diciendo a la gente que hay que participar, hay que comprometerse. Yo digo, así como pienso que la Presidenta está sacando lo peor de la historia del peronismo, capaz que está sacando lo mejor de los argentinos, porque este nivel de participación y movilización nunca existió antes. Entonces yo creo que la lectura que hay que darle es que acá hay una gente que demanda por soluciones hoy, y el que tiene hoy la lapicera, el mando en un país muy presidencialista, es el gobierno nacional. Y le reclaman por cambios que no quieren esperar a 3 años para que se produzcan. Y tenemos un gobierno que aparentemente niega todo, dice que no existe ese reclamo, con lo cual eso va a generar que cada vez la gente se movilice más a favor de sus reclamos que tienen que ver con ese futuro que no se quiere perder. Mientras tanto nosotros tenemos como obligación en la oposición preparar esa alternativa, preparar esa propuesta que recupere la esperanza en la gente, y yo siento que con el PRO estamos avanzando bien, no solo en la gestión de la ciudad, sino con la fundación Pensar, construyendo los planes de gobierno futuros, armando los equipos, conociendo dirigentes en todo el país, intentando sumar para decir, bueno, acá hay una propuesta diferente, que no tiene nada que ver con justamente el relato kirchnerista, sino con un relato más cercano a la realidad, donde dice que hay que bajar la inflación, hay que mejorar la seguridad, hay que recuperar la inversión, que es empleo, que son fábricas que se instalan en la Argentina y dan trabajo a los argentinos. O sea, creo que hay un espacio muy grande para esa propuesta, porque la gente está maravillosamente bien, o sea, está creciendo, está entendiendo que lo regalado no es bueno.